Por el monte va Andrés Guasurari, danza y corazón, cumbre de valor. En 1819 Andrés cruza otra vez el río Uruguay para atacar las misiones orientales. Sí, esto lo hace por orden y en coordinación con José Artigas. El plan que imagina Artigas es como una especie de movimiento de pinzas en donde tres columnas del ejército de Artigas van a salir al cruce a los portugueses que habían invadido la banda oriental y al mismo tiempo Andrés en forma coordinada va a intentar recuperar nuevamente las siete misiones orientales. En el año 1819 se inicia una nueva campaña que tras unas victorias iniciales terminan una derrota en Itacurubí y una dispersión de las fuerzas guaraníes una táctica característica de los guaraníes, pequeños grupos se dispersaban en diferentes direcciones y cada uno volvía por diferentes lugares. Va a recuperar y va a ocupar la misión jesuítica de San Nicolás que se encuentra un poquito al norte. Estando en San Nicolás él va a emboscar al ejército portugués que lo está persiguiendo, los va a derrotar y después de ese triunfo que tiene Andrés en San Nicolás él va a partir hacia el interior de Río Grande do Sul para tratar de contactarse con la columna norte del ejército de Artigas. Gracias. Gracias. Gracias.